que estoy segurísima te va a encantar, porque a nosotros la mamá siempre nos preocupa qué darle de comer a nuestros hijos, saber si lo que les estamos dando es saludable, es nutritivo, los va a ayudar en su desarrollo o de repente estamos equivocados. Nos hemos invitado a un súper nutricionista, ya como, ¿cómo estás? Después de cuántas lunas nos visitas. Bueno, ahora sí, vamos a enfocarnos en la nutrición de nuestros hijos, que es realmente importante. Tú eres el especialista y quiero que nos aconsejes qué es lo mejor o cómo podemos balancear los alimentos para ellos. Nosotros debemos de darle a nuestros hijos alimentos, si bien dices que no solamente sean atractivos a la vista, sino también que sean nutritivos, pero además alimentos que ellos vayan a comer. Porque tú les puedes dar algo muy nutritivo como un brócoli, lo van a mirar y dicen, arbolitos no quiero. Entonces lo que tú tienes que hacer o lo que debemos de hacer es darle alimentos, ya sea en casa o en los talleres, y si están llevando a los talleres y las horas son muy largas, alimentos que puedan, que no se malogren y que no, al momento de abrir, de repente en el táper o en la lonchera, no huela feo. Como el huevo, que es tan nutritivo, pero si se lo mandas en la lonchera no es agradable. A menos que sean los codornis, que no tienen tanto olor, ¿no? Pero igual tienen, ¿no? Pero los chiquitos prefieren comer otras cosas, como por ejemplo, daritos de queso a media mañana, le puedes dar dados de queso, si es que algunos niños están acostumbrados a comer semillas, como el maní. Maní, hueces, ¿no? Otros niños toleran sabores más fuertes como las aceitunas, por ejemplo, las aceitunas de verdes les agradan, a algunos les agradan, es raro. Me encanta, sí, es raro a los niños que les guste la aceituna. Ahora, me imagino que en el verano cambie un poquito esto porque, o sea, una cosa es, creo yo, la alimentación para el invierno y otra cosa es la alimentación para el verano. ¿A los niños les apetece más cosas frescas también o de repente no grandes almuerzos, sino cosas más pequeñas, más seguidas, de repente en cuanto a horas no tan distantes una de otra? Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que el niño está dando vueltas, está todo el día fuera de casa o moviéndose en la casa de los amiguitos, en los talleres, entonces darle alimento en pequeñas cantidades porque si le damos en gran cantidad el niño se va a agotar, va a agotar, va a terminar dormido y el tiempo que tuvo de disfrutar sus vacaciones no lo va a hacer. Las temperaturas de alimentos también, alimentos fríos, mucho líquido para que no se deshidraten y alimentos, volvemos a lo anterior, que sean agradables para que él pueda coger y comer, o sea, que él le traiga a comer, o sea, una fruta, una fruta pequeña. A mugrecitas de repente con vegetales podemos ahí meterle zanahoria rallada, ¿no? Podemos enmascarar, ¿no? Enmascarar los alimentos que quizás no quieran aceptarlo. De alguna forma, claro, no lo van a aceptar. De repente las verduras, se lo hacemos como si fuera un puré, no caliente, sino un puré frío, más fresquito. Si le vamos a dar hojas, se le va a meter entre los dientes y se va a hacer todo el mundo. Así que todo picadito, todo en puré, aunque hay que ayudar a los niños a que mastiquen. En la noche le podemos dar un vaso de yogur, que es frío, con fruta picada. Con fruta, qué rico. O sea, yogur fritado, ojuelas en el desayuno. Mira, un día clásico, desayuno, un vaso de leche helada con ojuelas, o yogur helado con ojuelas. De repente la leche batida, la misma leche batida en la dieta. Claro, le agregamos algo de sabor por ahí, alguna gelatina saborizada en el yogur o en la leche. Queda buenazo. Las ojuelas al costado con otro poquito de yogur o leche. Por favor. Como desayuno, ¿eh? A media mañana alguna fruta como una mandarina, mandarina chiquita, tratemos de que no tengan pepas para que los niños no se atoren. O las naranjas de comer, que estamos en la estación. Gajos de naranja, manzana, durazno cortadito. Si es que no tenemos tiempo para hacer eso, de pronto las frutas que vienen envasadas, ¿no? Y es que lo que has dicho, lo del tiempo, a veces los niños quieren algo rápido, pero si ya lo tienen en la mesa, se van a sentar y lo van a comer. O sea, depende de nosotros también la dedicación. O dejarle a alguien encargado para que le presente esto, estas cosas tan ricas y naturales, ¿no? Que los van a ayudar muchísimo. La idea es que ellos, lo que tú dices, que lo tengan en la mesa, pero que también les guste. Exacto. Porque si tú le pones algo que al niño no le gusta, no lo va a comer. Ahora, ¿el atún es aconsejable a partir de qué edad? El pescado en sí, lo recomendable es a partir entre los 12 a 18 meses, para evitar problemas de alergia. Ustedes pueden tener siempre agua helada con pedazos de limón y es un agua saborizada de limón o saborizada de naranja. O yo he tomado, por ejemplo, un agua con pepino, ¡qué rica! De eso lo vena, ¿no? Es muy, de verdad, o sea, cortas en rodajas el pepino y lo pones en el refrigerador y el sabor es delicioso. O sea, de pepino, de naranja, pero cortas en gajos nada más y lo pones en el agua. Pruébenlo, van a ver, como agüita de tiempo, es lo más rico que se van a llevar. O sea, es un agua con saborcito, ¿no? Sí, y además, si a esta agua nosotros le agregamos azúcar, al niño le estamos dando una fuente de energía. O sea, aprovechar. Que es importante el niño. Exacto, porque el niño está dando vueltas y dando vueltas, corriendo todo el tiempo. Entonces, el calor. Claro, o sea, él necesita hidratarse, necesita energía para hacer sus actividades, necesita tener también en algún momento cosas sólidas. O sea, tratar de distribuir. Para evitar, ya para terminar, ya como, ¿qué debemos evitar en este verano que consuman? Lo que debemos evitar es darle mucha cosa en un solo plato. O sea, mucha cosa, me refiero a mucha cantidad, uno, o sea, los platos tienen que ser pequeños, en pequeñas tomas, y darle mucha variedad. Si tú le das muchos alimentos juntos, estos alimentos van a competir entre sí y no se van a absorber. De repente, por ahí, una frutita, algo salado, una frutita o una gelatinita y su vaso refresco. En todas las cantidades, pero de repente... Claro, eso media mañana, eso media tarde, o las variedades que hemos hablado. Las van a recibir mucho mejor. Bastante bien. Y un filetito de pollo, o de res, o lo que cocinen en casa, del guiso lo sacan. Lo ponen con un poquito de arroz o con un poquito de puré, y una verdurita sancochada o cruda para que sea fresca, y su juguito helado, espectacular. Ay, super, ya. ¿Para qué más, verdad? Bueno, ingéniensela mamá, ya tienen todos los tips de ya cómo, así es que simplemente ahora, utilicen su ingenio y conquisten a sus hijos, pues, ¿no?